Como siguiente aportación yo me iría a los 90 Y es que su disco Unplugged es uno de los primeros álbumes que ayuda a poner de moda este formato Estos álbumes sin enchufar o en acústico o entre comillas Que luego todo el mundo llegaría a copiar se pusieron de moda por aquella época Y aunque quizás el Nirvana sea el más famoso Creo que este formato le debe bastante a la aportación que hizo Clapton en el año 92 Antes de que estos dientes enchufados fueran algo como un estándar dentro de la industria Y que se hicieran de forma tan continuada y tan repetida En su biografía dice de hecho que este disco, el Unplugged Fue el más barato de producir, económicamente hablando, de toda su carrera Aunque añade que le costó la vida de su hijo llegar a esas canciones Pues para mantenerse acuerdo y sano mentalmente después de la muerte de Connor Se puso a hacer canciones